que recuerdo en mi corazón tu abrazo y de tu amor era mi vida y quedó y quedó y quedó a mi niña cigana a mi niña DJ Rosito González vamos la mamá esto es el ritmo y nos montó ya DJ Rosito González cuando te veo por ti muero yo porque era mía pero la nuestra no se acabó canta mentira sin tanto sin tanto como te veo que no se acabó que no se acabó a mi niña cigana a mi niña 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!